Esta es otra historia. Esto es único. Oye, a ver si esto va a aparecer en internet. Esto es único. Alguien se quedará helado. Te inmortalizamos. Ahí dice que te inmortalizamos, Nico. Mira que me piensa el macho. Ah, pues está siguiendo el dueñato. Te sacamos la otra si quieres. Sí. No sé cuál tiene leche. Es igual con quien. La que sacan este. Es igual, que tenga poco es igual. Tira. Además, ten cuidado con esa que es muy burra. Esa es burra con cajón. Tiene poco esa. Venga, esa tiene algo. Dale, caña. ¿Ya? Sí, sí, sí. Se está acabando la campaña. Echa para que el macho, para que le vea el que está ahí pelado. No. No. No.